ya estamos de vuelta les prometí que estaría mejor de la alergia pero no se crean tengo la garganta tomada pero sí vengo estoy con más energía porque sí que sí que estoy durmiendo y bueno hemos estado en un campamento muy bonito con niños toda la semana y aunque ustedes me están oyendo el martes para mí es lunes empezamos una nueva etapa la vida ordinaria ya después de la epifanía y de la fiesta del bautismo del señor que celebrábamos el domingo y desde ayer en toda la iglesia desde hoy en perú porque ayer celebramos a una beata propia que nos quitaba las lecturas vamos a estar casi mes y medio con los dos primeros libros de samuel e incluso con el libro de los reyes es decir vamos a ver la preparación de la monarquía que todo esto nos hace pensar en jesucristo todo el antiguo testamento es hacia jesús el año pasado por estas fechas comentábamos los evangelios yo me voy a centrar en comentar vamos a ir saboreando y leyendo los dos primeros libros de samuel y parte del primer libro de los reyes hasta la división del reino es decir vamos a ver en la historia de samuel samuel como profeta y último de los jueces y la preparación de la monarquía saúl david y salomón que lo que más nos interesa de estos personajes es que son la preparación del rey el rey verdadero ningún rey ni siquiera david ni siquiera salomón son capaces de cumplir las expectativas los deseos que tenemos todos de tener un gobernante un rey según el corazón de dios aunque el señor nos ha concedido a largo de la historia muchos reyes como los magos pues muchos magos que se han postrado ante ante el señor en realidad los magos no fueron reyes herodes no los trató como tal son magos los los megas es decir estos personajes grandes ilustres de esta palabra persa me o aria viene la palabra magnum grande o la palabra mega en griego los magos son grandes pero por las profecías de saías y el salmo que leíamos la epifanía estos grandes son como el preludio de los grandes reyes que luego vendrán de todas partes la reina de saba ir a ver a salomón y tantos reyes cristianos san luis de francia san fernando tercero el santo santa isabel de hungría santa isabel de portugal santa margarita de escocia la gran isabel la católica en ecuador hemos tenido un gran presidente asesinado por la masonería pues un santo bien pues aún así ningún rey cumple plenamente las expectativas que todos tenemos de ser gobernados por un pastor según el corazón de dios y todo este tiempo va a ser una preparación y un anhelo y un fomentar el deseo de tener un rey bien pues ya digo en toda la iglesia universal menos en el perú ayer comenzamos a leer los libros de samuelo y vamos a juntar las dos lecturas los dos primeros libros de samuel atribuidos al profeta samuel formaban en la antigüedad un solo volumen eran un solo libro pero la traducción de los 70 cuando se traduce el antiguo testamento al griego se dividen tanto los dos libros de samuel como los dos libros de los reyes en cuatro libros de los reyes se llaman así se llamaban primero de reyes segundo reyes tercero reyes cuarto reyes y el primero de reyes era el primero samuel segundo reyes segundo samuel tercero reyes primero de reyes y el cuarto reyes segundo de reyes también san jerónimo va a tomar esta más que reyes va a hablar san jerónimo del libro los libros de los reinos pero hoy queda así primero samuel segundo samuel que son la preparación de la monarquía el profeta samuel que unge como rey a saúl ya iremos viendo la curiosa perspectiva y contradicción en realidad contradicción los libros de samuel son unos libros son los que peor han llegado hasta nosotros es decir con con contradicciones con de mala calidad los los hallazgos del kunram han ayudado a averiguar mejor cuáles son los textos más originales pero bueno nada nada importante se pierde porque así dios lo ha querido estamos situados como 11 o 10 siglos entre el siglo 11 y el décimo antes de antes de cristo en la palestina inmediatamente posterior a los jueces samuel es el último de los jueces esta tierra que todavía aunque está repartida por josué todavía no ha sido plenamente conquistada por las infidelidades de los pueblos que no terminan de unirse en en un único pueblo es cierto que las potencias tradicionales nos estamos situando en la historia están en crisis egipto está debilitado por luces internas no es una amenaza ahora mismo para para israel asiria está de espaldas israel peleándose con con babilonia el anuncio de de los dos nuevos imperios que que dentro de unos siglos van a conquistar israel y van a llevar al cautiverio los hititas también andan dispersos por lo que hoy es turquía hacia menor la capadocia incluso por siria los enemigos ahora de israel siguen siendo como la época de los jueces los enemigos fuertes son los pueblos del mar los filisteos los filisteos que curiosamente son los que van a dar nombre a esta tierra palestina viene de estos filisteos y van a aparecer a lo largo de estos libros otros enemigos menores que son enemigos comunes de israel y de los filisteos que son los amalecitas pueblo nómada que ya vimos en el éxodo y en los húmeros y en deuteronomio perdón que recorre el sinai el negev y la transjordania los amonitas los moabitas y los idumeos bien pues cuáles son los temas estos los dos libros de samuel que vamos a ver en las próximas semanas les anuncio que también voy a hacer trampa porque esta semana los sacerdotes vamos a tener retiro entonces yo no grabaré jueves viernes y sábado pero yo ahora hoy voy a grabar dos programas mañana dos para que ustedes no les falte este alimento dentro pero voy a estar un poco separado de ustedes en el en el tiempo qué temas vamos a ver a lo largo de estas semanas pues vamos a ver la infidelidad de israel no es nada nuevo ya es una constante de los libros que vimos del éxodo y de los jueces por cierto estos libros de samuel son una continuidad del libro de jueces es como otra manera de escribir es una corriente que se llama deuteronomista que ya no es las corrientes yavistas y loístas que salpican los libros del pentateuco y sobre todo los temas son la infidelidad de israel y la fidelidad de dios en eso coincidimos como en el pentateuco y tenemos ya el nacimiento de la monarquía que prepara la del descendiente del rey david ya digo este es un libro lleno de contradicciones incluso muchos acontecimientos se nos cuentan de dos maneras no son exactamente iguales y por eso algunos se pueden hacer un lío pero ya vamos a ver que esto no es un problema de historia iremos viendo estas dobles tradiciones que se encuentran acontecimientos contados de dos maneras o de manera contradictoria entrelazadas porque estos no suelen ser libros que están escritos de principio a fin por una misma mano sino que van incorporando distintas tradiciones y esto nos tiene que escandalizar la concepción historicista que tenemos modernamente que queremos saber exactamente bueno algunos queremos saber otros manipulan la historia como 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 quieren no lo que están haciendo los escritores los autores sagrados no es manipular la historia como se hace hoy sino la cuentan como la recuerdan como nos ha llegado de las tradiciones orales ya sabemos que a veces pues sin sin necesidad de mentir o de engañar bueno pues a veces cambian ya ya iremos viendo porque va a ir saliendo y además es es interesante lo importante es que dios es rey y cuando israel no quiere someterse al rey dios y quiere un rey humano eso va a ser como un castigo así que dios les dice pues vais a tener reyes y vais a ver lo que supone satanar reyes humanos maldito el hombre que confía en el hombre desde ayer hasta el miércoles vamos a ver la historia de la infancia y la vocación de samuel ayer no la vimos entonces hoy voy a comentar rápidamente el texto de el texto de hoy porque voy a intentar mantener la continuidad de las lecturas de los libros de samuel partimos de una de la oración de una mujer esta es una historia que se repite muchas veces una mujer cualquiera ana no es cualquiera es la mujer de un levita del cana y llora por la ausencia de hijos y dios va a bendecir a esta mujer porque se apiada de la oración de una mujer de una simple mujer pero la bendición de una familia la bendición de una mujer va a bendecir a todo a todo un pueblo porque este niño luego vendrán cinco más serán seis hijos los que tenga esta mujer estéril pero uno de ellos va a ser el que va a preparar la monarquía y el que va a preparar la venida del señor a la larga con la paciencia que tiene dios y esta monarquía que en un principio es un castigo los reyes van a ser un castigo para israel en general incluido el rey david aunque sea un rey según el corazón de dios que se va a convertir en la monarquía en un don para todo el pueblo y este profeta este hijo también un don para todo el pueblo ya digo un profeta en una época en que ya no hay profetas y el último de los jueces vamos con ello el primer libro de samuel comienza con la historia del cana de rama no es rama la de benjamín la de raquel es otra rama rama significa altura allá en la serrania de fraín y aquí hay una contradicción porque de las contradicciones que hay en la escritura que no nos tienen que escandalizar el libro de las crónicas nos va a decir que el cana es levita y en cambio el libro de en primera crónica 6 en cambio ahora nos va a decir que es de la tribu de fraín bueno pues dios ha querido transmitirnos esas dos tradiciones y no sabremos cuál es la cuál es la certa esto pasa en todas las familias que se cuentan historias contadas tantas veces que a veces los que no lo han vivido creen que lo han vivido porque lo han oído tantas veces que se lo han imaginado y a veces pues no coinciden las historias no pasa nada y este el cana tiene dos mujeres porque el deuteronomio por la dureza del corazón ha tolerado la poligamia la poligamia no se va a acabar en israel hasta hasta el retorno del destierro y este este el cana tiene dos mujeres fenina y ana fenina tiene hijos y ana es es estéril el cana sube todos los años asilo si lo es por entonces la capital ahí es donde permanece el arca hasta que se ha llevado por el rey david a jerusalén que todavía no es conquistado todavía no pertenece a los israelitas aunque haya sido repartida y ahí en silo hay una especie de templo no muy 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 rudimentario pero ahí está la tienda la tienda del encuentro que ha acompañado a lo largo de todo el éxodo y toda la conquista de la tierra de de cana y ahí está el sacerdote eli eli que tiene dos hijos malvados hofni y fines o pinejas los nombres a veces se pronuncian de modo diferente que como vamos a ver pues van a ser rechazados por su mal hacer y van a ser sustituidos propiamente en su autoridad moral por este niño que van a hacer ahora que es samuel el cana repartía las raciones de los sacrificios a sus mujeres pero evidentemente daba mucho más a la esposa fértil que a la esposa estéril y esto hace que la estéril sea sea rechazada sea burlada sea despreciada y hace que ana llora en la lectura de ayer termina con con el cana diciendo por qué lloras porque te afliges no te valgo yo más que 10 hijos la descendencia es un don de dios la lectura de hoy es la oración de ana ana llora y el sacerdote la ve y piensa que está borracha era muy normal porque la religión y las fiestas estaban muy mezcladas y era normal que acabasen borrachos los que estaban orando pero no ana no estaba borracha ana estaba rezando ofreciendo al señor la oración que ponemos aquí en el banner no de hoy señor de los ejércitos y te dignas mirar la aflicción de tu esclava si te acuerdas de mí no me olvidas si concedes a tu esclava un hijo varón se lo ofreceré al señor para toda la vida y la navaja no pasará por la cabeza bien si son levitas como dice el libro de las crónicas el este niño ya está ofrecido pero será ofrecido como levita en su edad adulta pero ana lo ofrece desde pequeño ofrece el que no se cortará el cabello sin signo de consagración los nazireos y es una historia que se repite con mucha frecuencia la sagrada escritura no lo vemos en con el nacimiento de ismael perdón de isaac estas mujeres estériles el nacimiento de juan bautista esas mujeres estériles que dan a luz por pur don de dios el y la regaña porque le parece que está borracha ana le confía su pesadumbre y el y la despide vete en paz y que el señor de israel te conceda lo que has pedido ana creyó que su oración ha sido escuchada lo cual es un modelo para nosotros comió se transformó su semblante y a la mañana siguiente madrugaron adoraron al señor y se volvieron y cuando ya llegaron a rama ya digo a rama la de fraí no la de benjamín el cana se unió a su mujer ana y el señor se acordó de ella los hijos como un don de dios no como algo que nosotros hemos de controlar y calcular y programar los hijos son un don de dios hay que pedirlos y hay que recibirlos vengan cuando bien vengan y vengan como vengan esto es lo que nos enseña de un modo continuo de la sagrada escritura ana concibió dio a luz un hijo y le puso por nombre samuel diciendo al señor se lo pedí cuando lo detesto detesto no cuando lo destetó lo que lo amaba mucho cuando lo destetó más o menos a los tres años lo entrega al templo cumpliendo así su promesa así que samuel hijo de esterilidad ya digo como isaac como sansón como el bautista se convierte una bendición para esta familia pero para toda la humanidad al fin y al cabo y samuel es un don para nosotros como vamos a ver y viene después el cántico de ana que la liturgia de hoy va a ser el salmo propiamente va a ser el salmo no vamos a tener salmo sino este cántico de ana que no me da tiempo a explicar pero que es uno de los textos que va a tener grabado en su corazón y va a ser importante por eso maría santísima cuando proclame su magnífica evidentemente va a repetir ideas y un trasfondo muy grande del de ana maría ha meditado maría santísima muchas veces este cántico que hoy leemos en la liturgia como salmo y es el salmo de gratitud de una madre que tiene un hijo cuando no cabía tenerlo ana por estéril maría por virgen y este es el antico preludio del de maría que terminó leyendo mi corazón se regocija por el señor mi poder se exalta por dios mi boca se ríe mis enemigos porque gozo con tu salvación se rompen los arcos de los valientes mientras los cobardes se ciñen de valor los hartos se contratan por el pan mientras los hambrientos engordan la mujer estéril da a luz siete hijos mientras la madre de muchos quedaba al día el señor da la muerte y la vida los hijos nos los da el señor y nos los quita el señor hunde en el abismo y levanta de la pobreza y la riqueza humilla y enaltece es la soberanía de dios que canta ahora ana y que cantará dentro de diez siglos maría santísima como hemos saboreado en esta navidad él levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre para hacer que se siente entre príncipes y cree de un trono de gloria es la fe la confianza de los sencillos que saben en la prosperidad y en la adversidad acordarse del señor dar gracias y alabarle porque el señor todo lo hace bien incluso aquellas cosas que no entendemos que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo distinta sobre ustedes les acompañe siempre hasta mañana si dios quiere y y y y y y